El 90% de la población de Sucre tiene acceso al agua según reportes de La Paz, el 10% restante recibiría líquido de elemento a través de cisternas del gobierno municipal debido a que no están dentro del área de concesión de la empresa. Anunciaron que los proyectos que ejecuta el gobierno nacional permitirá que en 5 años el 100% de la población de Sucre acceda al agua. El 90% del área urbana, estamos hablando del D1 al D6, nos vamos alrededor de unos 320 mil habitantes que actualmente son usuarios de La Paz. Parte del D6, D2 y D4 están bajo tuición del gobierno municipal de Sucre. Sin embargo, coordinamos con ellos la dotación de agua a través de carros cisternas, a través de redes también de la municipalidad. La idea es llegar al 100% de la población. Hoy por hoy, en esta época de lluvias, no tenemos ningún problema en toda la ciudad de Sucre. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que en la época de estiraje, entre los meses de julio, agosto y septiembre, evidentemente esos 30 mil habitantes, más o menos, no tienen la opción de contar con agua segura. Hablo de agua segura para que se entienda desde algo que sea permanente, suficiente y que además sea potable. Estamos trabajando en varios proyectos junto con la municipalidad, la gobernación y el gobierno central para garantizar que a corto plazo este 10% de la población forme parte de la empresa. Es decir, estamos pidiendo ampliar nuestra área de prestación de servicios y lógicamente con los proyectos que vamos a implementar, llegar a toda la población, no es lógico y no es correcto que haya ciudadanos de primera y de segunda. Obviamente, la gente que vive en el área perú urbana es la más pobre, la más humilde. Entonces, eso nos llama la atención bastante y estamos trabajando para darle solución mejor inmediata. Bueno, les decía que tenemos a corto, mediano y largo plazo. Hablamos que la planta potablecadora de Los Ángeles, que va a poder portar de agua en más o menos 100 litros por segundo de la ciudad de Sucre, va a poder abastecer sobre todo el D3 y parte del D6. Entonces, parte de ese 10% que ahora no tiene el acceso a agua segura, con la planta potablecadora sí lo va a poder tener. ¡Gracias!